Noticia de última hora. España aprobó la solicitud de extradición de Pamela Cabanillas, acusada de estafar a numerosas personas con entradas clonadas para los conciertos en Perú de los conocidos reguetoneros puertorriqueños Daddy Yankee y Bad Bunny. Informó el coronel de la Policía Nacional del Perú, Carlos López, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol, Lima. A la joven de 19 años le espera la cárcel en el suelo nacional, pues pesa y también tiene en su contra una orden de prisión preventiva. De acuerdo al alto mando policial, el proceso en contra de la presunta cabecilla de la organización criminal, los QR de la estafa, está avanzando y desde el Perú ya se envió la nómina de oficiales que arribarán a España para traerla próximamente, según informaron. Además agregó que un 99% de las personas que son detenidas en España por una orden de captura internacional no son encarceladas, pues ese país prioriza la figura legal de la libertad provisional. Además dijo que ya solicitaron al Interpol de Madrid que se le garantice a la policía peruana la localización de Cabanillas para que el día que lleguen los oficiales pueda ser extraditada sin ningún tipo de problema. La joven de 19 años, cuyo nombre saltó a los medios nacionales e internacionales por la gran estafa de entradas, fugó el año pasado hacia España, luego que cientos de fanáticos de Daddy Yankee y Bad Bunny se quedaran sin poder ingresar al espectáculo que brindaron en Lima en fechas distintas. A finales de 2022 Pamela Cabanillas fue detenida en España por robar ropa en una conocida tienda por departamento, luego fue puesta en libertad. Según investigaciones policiales, la también llamada Mommy Yankee, recopilar y robar los datos de una plataforma digital de venta de entradas a conciertos y obtuvo ilícitamente ganancias que bordearon el medio millón de soles. Tremendo escándalo señores. Las autoridades peruanas determinaron que no actuó sola y que no se trataría de una simple estafa, sino más bien una bien planificada y estructurada. Cabanillas contactó directa y otras veces indirectamente con conocidos influencers y youtubers para que promocionaran sin saber las entradas falsas. En redes sociales la joven se ha mostrado risueña y muy suelta de huesos, como si nada pasara. En Perú son numerosas sus víctimas, quienes pese al tiempo transcurrido mantienen ese pedido desesperado de justicia por aprovecharse de ellos. A finales del año pasado ella volvió a captar la atención de los medios al conocerse que había sido detenida en España por robar ropa de una conocida tienda por departamento, bajo la modalidad de tendera. En una de sus últimas declaraciones a medios de comunicación, Cabanillas se defendió. En su momento salió a responder el jefe de la división de estafas de la DERINC, coronel de la Policía Nacional Perú, José Cruz, quien aseguró que no existe un sustento de lo que ella afirmaba.